Vamos a dar comienzo a las preguntas de control a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Pero antes, permítame que le diga que ha llegado a esta Presidencia registrada y firmada por todos los grupos parlamentarios dos declaraciones institucionales. Me propongo someter ahora mismo al Pleno y a su consideración el poder leerla y, por tanto, aprobar una de ellas, que ha sido la primeramente registrada, que es de apoyo a la empresa Ibarra, dejando la segunda de las declaraciones institucionales, que es apoyo al Día Internacional del Orgullo LGTB, para la próxima Pleno de la semana que viene y, además, para ser llevada a la mesa del Parlamento para su aprobación. Someto a su señoría la declaración institucional del Parlamento de Andalucía de apoyo a la empresa. Cuento con los grupos parlamentarios de su apoyo para su lectura y, por tanto, su aprobación. Así se manifiesta y paso a leerle la declaración institucional. El pasado sábado 16 de julio, la industria sevillana y andaluza sufrió un duro golpe con la destrucción de la fábrica Ibarra en el municipio de Dos Hermanas debido a un incendio devastador en el que no hubo que lamentar víctimas personales y del que aún se están analizando las causas que lo originaron. El próximo año 2007 se cumplen 175 aniversarios de esta empresa, que goza de un fuerte arraigo entre la población por ser una de las más antiguas de Sevilla y marca la referencia en el mercado del aceite y la mayonesa, motivo por el cual estaba inmersa en un importante proceso de expansión. Fundada en 1842 por don José María de Ibarra, ha sido pionera y número uno en su gremio y puede decirse que ha conjugado tradición y modernidad. En la fábrica trabajaban actualmente entre 185 y 200 personas y el pasado año la facturación ascendió a 212 millones de euros, siendo el 40% de la misma procedente de la venta en el extranjero. Está implantada en más de 80 países y expandiendo su mercado hacia Asia. Es considerada una de las plantas agroalimentarias más avanzadas de España, aplicando las más modernas técnicas en IMAX de Masí y comprometida igualmente con la producción ecológica y la colaboración con organismos de transferencia tecnológica. El incendio ha destruido por completo las instalaciones de la fábrica, salvo la edificación de las oficinas, y no ha habido que lamentar daños en urbanizaciones cercanas gracias a la colaboración de todos y a la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos, quienes han trabajado en unas condiciones de peligrosidad extrema, teniendo que ser atendidos por la emergencia sanitaria. Igualmente, los efectivos policiales han desarrollado un trabajo imprescindible para el control de la tragedia. Los responsables de la empresa, formada en la actualidad por Migasa e hijos de Ibarra, han reaccionado con inmediatez apostando por iniciar los trabajos para reconstruir la fábrica, proteger a los trabajadores y trabajadoras y avanzar en soluciones provisionales para continuar la actividad en la medida de lo posible en tanto se reconstruye, todo con el objetivo de celebrar el 175 aniversario con unas nuevas instalaciones industriales más modernas y eficaces, preservando la localización y el empleo. La industria sevillana y andaluza, la empresa y las más de 200 familias afectadas merecen el apoyo de toda la sociedad para salir de este duro golpe. Por ello, el Parlamento de Andalucía solicita el apoyo a la empresa Ibarra de todas las Administraciones, agentes públicos y sociales con todos los medios al alcance para facilitar a la empresa el mantenimiento de su capacidad productiva en Andalucía y la recuperación de su actividad al mismo nivel que antes del incendio en el menor tiempo posible, mediante la construcción de la nueva planta anunciada en el municipio de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Muestra su apoyo a los trabajadores tanto de la empresa Ibarra como de las industrias auxiliares afectadas para que, mientras se recupera la actividad normal de la empresa, el impacto de esta crisis sobre su sustitución económica, personal y familiar sea el menor posible. Igualmente, el Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad de buscar fórmulas de apoyo a los proveedores de materias primas y auxiliares durante el tiempo que dure la reconstrucción de la nueva planta en Dos Hermanas, Sevilla. Agradece el trabajo llevado a cabo y la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos, los servicios de emergencia sanitaria y las fuerzas de seguridad del Estado que, con su trabajo, han conseguido controlar el incendio. Muestra su solidaridad con los vecinos que se han visto obligados a desalojar su vivienda en las urbanizaciones cercanas al grave incendio. Igualmente, el Parlamento de Andalucía solicita al Gobierno de España que, en colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, adopte igualmente lo antes posible, en su ámbito competencial, todas las medidas que puedan facilitar la recuperación de la plena actividad industrial de la empresa en Andalucía y las que coayuven a mitigar el impacto de esta crisis sobre la situación de los trabajadores. Firmado el 20 de julio de 2016 por todos los grupos parlamentarios, queda, por tanto, aprobada la declaración institucional. Gracias. Gracias. Iniciamos.